hola amigos de youtube en esta ocasión vamos a hacer viagra casero como escucharon bien viagra casero pero para hombres y para mujeres este remedio es muy útil y además de eso tiene unos efectos secundarios se podrían decir o primarios tal vez bastante interesante y bastante bueno por ejemplo el efecto de la canela que te baja el azúcar y para las mujeres que la relaja y les quitan los cólicos de la visita mensual y todo eso es excelente para las mujeres y entonces pues seguramente ya lo han tomado así cuando tienen de pronto cuando han tomado agua de canela en polvo y de pronto les ha ido la mano con la canela se sienten un poquitico contentas y esa es la razón de por qué estamos haciendo esto pues contenta en el sentido de cierto de desde la cama entonces ok entonces bueno estos son los ingredientes está la canela está el jengibre obviamente este un palito y esto en raíz la miel la vamos a utilizar y un litro de agua entonces nosotros vamos a hacer el concentrado con las siguientes especificaciones 20 gramos estas bolsitas vienen por lo general de 20 gramos entonces no necesitan gramera verdad necesitan alrededor de 50 gramos de jengibre pues yo lo corto siempre es como por acá sí o sea que les quede más o menos el pedazo acá ahorita que lo raye y se los muestre van a ver que es como más o menos este pedazo que yo he rallado y la miel la dejamos para después tomamos el agua la calentamos le hervimos sí y metemos nuestros cositos en un envase de vidrio así como éste nuestras cositas así pues la canela y quebradita y este ralladito y calentamos el agua la dejamos hervir y la agregamos a esta a esta a esta jarrita de vidrio y ya les muestro cuál es el procedimiento que sigue o sea lo rayan tienen el cacho bien listo el pollo entonces aquí está nuestro jengibre rallado 50 gramos o algo así un cachito más bien grande así como les muestro y la canelita esto simplemente lo vamos a meter dentro de esta jarra así como está esto es rico huele hasta rico este jengibre me gusta como huele cuando está así ralladito genial sí y esto pues para que me ponga mejor voy a quebrar un poquitico estas ramitas un poquitico nomás quebraditas bien entonces esperamos a que se hierva el agua la hervimos y agregamos el agua caliente acá la dejamos enfriar y la dejamos reposar hasta el otro día o sea simplemente la hervís y la echas ahí y la dejas hasta el otro día este remedio es útil y es efectivo pues dado a las propiedades que tiene el jengibre vasodilatación para ambos para mujeres y para hombres la canela tiene los mismos efectos solamente que el adicional de la canela es que si ustedes buscan en internet se van a dar cuenta que no solamente sirve para aliviar dolores y para mejorar el estado de ánimo de las mujeres principalmente de las mujeres también relaja la parte de abajo no es cierto entonces mi teoría mi teoría por lo que sirve para mujeres también aunque yo sé que sirve porque ya lo he probado mi teoría por lo que sirve es que como quedan tan sensibles es posible que con el roce del interior entonces bueno en fin ustedes imaginarán pongan la imaginación a eso por el momento solamente vamos a agregar el agua el agua hervida lo vamos a dejar reposar y ya les muestro el agua el agua como ustedes pueden ver así vean así esto que floten las cositas personalmente me tocó dejar de tomarme esto por un tiempo una vez porque me estaba pasando la dosis y ya andaba a media hasta yo camino mucho en la calle pero ya andaba a media hasta uno como si tuviera quince añitos como difícil y también he hecho experimentos pues con otras personas obviamente todos conciliados todas las personas sabían que era lo que estaba pasando y y después me dijeron que era un excelente remedio y especialmente las mujeres para los hombres es especialmente importante dado que la canela es increíble para por sus propiedades por sus propiedades lo usan mucho en la india y pues bueno la dosis antes de que se me olvide les voy a decir la dosis es que ustedes bueno esto primero que todo después de hacer esto tenemos que vaciarlo en una olla no es cierto pero sin obviamente sin las cositas entonces pasado por un por un sedazo lo metemos en una olla porque tenemos que calentar otra vez y meter tres cucharadas o dos cucharadas de esta miel a mí me gusta esta miel angelita pero que sea miel de verdad no es la miel oscura esta miel es de flor así como les dije en otros vídeos y no miel de la caña de azúcar que es toda oscura y toda fea no a esta le meten dos a tres cucharadas me gusta esta marca de la miel angelita la calientan la calientan de nuevo y la dejan reposar al otro día entonces nos tomamos un vasito por la mañana antes de desayunar y así nos vamos y así hacemos todos los días quiere decir que a la vuelta de tres días vos ya vas a ver los efectos lo que yo estaba haciendo era que me estaba yendo la mano porque me estaba tomando un vaso por la mañana antes de desayunar y después un vasito por la tarde cuando llegaba y antes de dormirme y entonces eso me estaba como como perjudicando no es cierto entonces ya me tocó pararla pero voy a volver a arrancar y pues quería aprovechar esta oportunidad para hacer el vídeo y mostrarles a ustedes que a mi me gusta mostrarles todas estas cosas a ustedes ok entonces nos vemos para para la terminación de este vídeo ok bien entonces ya se quedó reposando un día completo y esto es lo que se supone que vamos a obtener creo que se me ha olvidado decirles que lo tapamos para que se concentraga más el vaporcito y todo el cuento pero vamos a obtener esto esto es lo que nosotros vamos a obtener está muy feo y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a limpiar el líquido vamos a separar el líquido del sólido nosotros ya podemos botar esto si quieren lo pueden usar, cocinar o lo que sea bien entonces este líquido entonces hablemos un poquitico de este líquido para antes de hacer el paso siguiente entonces preguntas ciertas preguntas todas importantes que nosotros necesitamos hacer antes de seguir adelante con el procedimiento se lo pueden tomar las personas diabéticas la respuesta es si de hecho deberían tomárselo porque la canela tiene una de esas propiedades especiales que hacen que lo que hacen es reducir el nivel de azúcar o estabilizar los niveles de azúcar en las personas diabéticas de hecho es muy recomendable y ya lo he probado en otro video que haré una bebida para para las personas diabéticas y para los que sufren del corazón entonces voy a mostrarles eso se van a dar cuenta o sea lo he probado en personas diabéticas personas que supuestamente tienen una glicemia de 200 de 180, 190 o sea una cosa así y los estabiliza muy pero muy pero muy bien unas bebidas de frutas con canela especialmente con canela efectos secundarios de esto bueno un efecto secundario que de hecho es hasta bastante bueno es que te baja la barriga esto se usa también para bajar el abdomen o sea no deslocaliza la grasa es una de las propiedades de la canela aumenta tu irrigación el jengibre tiene un alto poder antibacteriano entonces te sirve mucho además de ser una planta que te va a ayudar a irrigar ya sabemos la idea de este la idea de este video ya sabemos que lo cae irrigar bien otra cosa y bueno te va a mejorar el ánimo porque la canela también hace eso especialmente en las mujeres como yo les dije y ya o sea tiene muchas otras propiedades que seguramente ustedes van a encontrar en internet y que muchas son ciertas otras son exageraciones pero les digo de las que sé contraindicaciones personas que no pueden tomar esto pues las personas que tengan cálculos biliares que tengan cálculos renales tampoco que tengan digamos una úlcera una úlcera gástrica una úlcera no porque porque el jengibre lo que hace es que mejora mucho la la irrigación y mejora mucho como se llama eso esa cosa vascular perdón la ignorancia el caso es que eso no se debe usar si estás expuesto a sangrados y todas las cosas tal vez eso no es buena idea hacerlo pero en general todas las contraindicaciones o todos los efectos de las contraindicaciones pues obviamente no contraindicaciones pero los efectos secundarios son de hecho bastante benéficos y si lo vas a y se lo vas a dar a tu esposa o algo así pues ella sabe que la canela se usa para los dolores menstruales y entonces le va a ayudar bastante a ella y con el adicional de que le va a bajar también el estómago se va a adelgazar y a la mujer le encantaba miércoles entonces ahí estamos forma de tomar vamos metiéndolo acá a la olla vamos a cuadrar la cámara vamos a meterlo a la estufa y les voy a mostrar mientras se calienta les voy ambientando ahí con mi hermosa y deliciosa hoz bueno forma de tomarlo entonces ustedes van a tomar a ver, a ver me perdió la tacita chiquita bueno este vasito con este vasito nos podemos dar cuenta bueno entonces miren a ver este vasito es como, a ver vamos a colocarlo como en perspectiva una caneca de 750 mililitros más o menos de este alto no me van a entender nada si pongo la mano cierto y ustedes lo llenan más o menos hasta la mitad eso es lo que ustedes se toman por la mañana antes de desayunar y si quieren mantener como un paraguas que no se los recomiendo porque yo he quedado como un zapato por toda parte por andar así por andar tomando esto dos veces al día entonces más o menos al cuarto o quinto día ya estoy como un paraguas andando por toda parte y que pena entonces se toman dos de estos entonces uno por la mañana antes del desayuno y en la noche uno antes de de la última comida de la noche se toman otra vez otro medio ya hay más allá eso no respondo ya osco a ustedes los efectos pues son increíbles bien entonces la idea es que una vez hierva la olla una vez hierva el contenido le vamos a meter de dos a tres cucharadas de esta miel y esta miel es la que me me gusta a mí y no le estoy le estoy haciendo propaganda gratis porque bueno y observen que es una miel así como les decía en el otro video en el que hicimos de de la sandía es una miel transparente una miel transparente que esto es una miel de flores no una miel de azúcar las mieles de azúcar son todas oscuras y todas feas me gustan estas mieles claritas y es delicioso entonces que es la función de la miel primero darle sabor darle sabor darle un mejor sabor a la mezcla y segundo pues siempre potencia más el efecto que estamos buscando que es el efecto viagra casero cierto que estamos buscando tanto para hombres como para mujeres si lo pueden hacer sin la miel claro que lo pueden hacer sin la miel pero pues en la medida de lo posible intenten buscarla que si les va a servir bastante entonces paremos el video y les voy a mostrar como he hecho la miel aunque eso es como estúpido no pero no importa no importa no importa no importa una vez ya hirvió entonces le metemos una y dos cucharaditas ¿no? una cucharadita de miel una cucharadita de miel una cucharadita de miel yo le meto dos ustedes pueden meterle tres si si gustan dos cucharaditas de miel vamos revolviendo dejamos esto como por unos de dos a tres minutos después de hervir para que se mezcle bien la miel la miel bien y tan pronto se enfríe ya se lo pueden tomar si lo meten otra vez en la jarrita la jarrita en la que metemos la mezcla ¿se acuerdan? tiene que ser de vidrio recuerdo y a ver entonces como ya les dije medio vasito esos chiquiticos o un pocillito pequeño una tacita pequeña de esto todos los días más o menos al cuarto día ustedes ya empiezan a sentirse como como bacano muy chévere les recomiendo que esto en lo posible se lo tomen al clima es decir no lo metan al refrigerador a diferencia entre la sandía que hice que los dejo allá abajo en la descripción si quieren consultarlo el otro remedio que hice no lo metan a la nevera porque este no se fermenta la idea de esto no es fermentarse es conservarse sencillamente la sandía si se mete a la nevera y en la medida que pasa el tiempo entonces fermenta más y es mejor dejarlo en la nevera pues para que dure un poquito más tiempo este no hay necesidad de hacerle esto y en la medida de lo posible se toma tibio y se toma así pues en la forma que ya les dije o sea antes del desayuno una tacita y después antes de llegar antes de la última comida de la noche entonces también se lo tomo bien amigos entonces solamente nos resta aquí dejarlo calentar por un minutico más y ya después ponerlo a enfriar me cuentan en sus comentarios como les va les agradecería mucho sus aventuras y sus experimentos en otra ocasión voy a mostrarles otro experimento en el que estoy trabajando que tiene que ver también con sandía y café pero luego les digo vamos a ver si fracase si sale el video entonces que dejé que me fue bien y si no fracase débilmente si entonces que disfruten nos vemos en otra ocasión no se olviden de suscribirse y calificar y si me pueden mirar la tiendita que voy a abrir en internet pues sería genial esa que voy a dejar pronto en la descripción de este video y de todos mis videos les agradezco a todos por su apoyo y muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego